gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un nuevo juguete para el canal hoy estamos viendo los clásicos los mejores autos clásicos del país y para empezar este gran ejemplar de nuestro panalito cómo estás mi bro un gusto tenerte aquí muchas gracias por la apertura con tu gran mano bueno gente cómo están soy Lito este es mi bebé una Adson 1000 del 71 con algunos juguetes que pronto lo van a ver espérenlo así que ya saben pues gente quédense hasta el final del vídeo si quieren ver todo el proceso que ha conllevado para verla así reluciente así que ya saben suscríbanse comparten este vídeo bueno como les comenté este es una Adson 1000 el 71 tiene varios extras porque es un híbrido entre 1000 y 1200 como podrán ver lo más vistoso su color es un azul custom hecho por mi padre por mí a base de una Ford F-150 perlado este trabajo se ha hecho durante cuatro años en el que se ha restaurado totalmente desde los pisos las latas todo lo que viene a ser la parte exterior del vehículo tiene el frente de la 1200 como nos podemos dar cuenta porque no tienen la curvatura de los faros la mascarilla también es de la 1200 complicada de conseguir aquí en el ecuador de bueno el guarda choque también 1200 y su lip hecho a medida como podrán ver acá los aros son ring 13 para darles estilo japonés que estamos buscando y que no sea muy común de ver en las calles ya estamos de aquí con esta increíble camioneta japonesa por gente vamos a verlo más a detalle y como que media gordita pero a su vez como ustedes saben las Adson se caracterizan por ser un vehículo súper versátil súper pequeñito pero que abarca para cargar mucho peso aquí atrás si empezamos un dato interesante es que cuenta con frenos de disco en sus cuatro llantas eso ayuda también a poder frenar de una mejor manera ya que al ser un clásico también va perdiendo un poco de fiabilidad pero esta ya no esta ya cuenta con sus frenos de disco en sus cuatro llantas y quiero que me acompañen a ver algo que trae en el balde ustedes ven esas letras en japonés pero eso no dice Batson ahí como tal que ustedes pensarían eso aquí tiene el nombre de nuestro pana nada más y nada menos son detallitos que marcan diferencia de otros tipos de camionetas y si ustedes ven el spec de la camioneta es bajita no como yo les estaba mencionando pero es que ya se encuentra trabajada la suspensión ya podemos observar el color rojo de sus calipers como les mencionaba en las cuatro llantas con su neumático en medida 175-50 rim 3 que lo hace ver súper chévere en el interior lo que hemos tratado es que se mantenga bastante simple en realidad la camioneta ya es bastante llamativa los asientos ya son cambiados porque en esos tiempos no venían con la cabecera entonces se le colocó estos asientos que nos dan un mejor apoyo en las curvas volante también es deportivo como sabemos la edad son tiene un volante demasiado grande pero a mi parecer no le da un buen look en tema de interior lo que hemos hecho es pintar el tablero de un negro brillante colocar relojes de presión de aceite y temperatura como sabemos hay que monitorear todos estos temas para estar de acuerdo que el auto se mantenga en sus mejores condiciones tiene un poquito de audio es para diario se puede usar pero más lo ocupamos para show ya estamos en el interior de aquí de la red son gente un interior súper chévere como ven aquí incluso tiene como un negro piano que lo hace que contraste un súper bien con el azul de afuera este es su volante deportivo como ya nos mencionaba nuestro panelito ya tiene algunas adecuaciones más no con su audio bueno todos los puntos principales hablando del espacio de la camioneta no ustedes saben que son bien pequeñitas pero aún así me sorprende porque es cómoda tiene una muy buena posición de manejo pero si como que al medir un poco más de 1.75 ya como que si te cuesta un poquito pero aún así no quita el encanto de tener una gato así que ahora llegó el momento de encenderla pues es normal simplemente se gira la llave verificamos que esté en neutro y ahí si se procede a encenderla y enciende al llavazo presientes vamos a escuchar como ruge y un tema de bien a destacar de esta camioneta es un motor no porque me dices que cuenta ya con un swap básicamente aquí entonces eso ya es una locura desde ahí para que ustedes ya vayan dándose cuenta de la magnitud del cariño que se le tiene a este a esta gran nave entonces vamos a darle paso a nuestro pana para que nos comente más adelante de cómo es su motor bueno como les comentó tiene hecho un sol de motor originalmente esta es una mil con el motor mil mil centímetros cúbicos actualmente ya dejamos de tener ese motor está con un motor 1200 el a 12 original de la gato 1200 con algunas modificaciones tiene cepillado el cabezote flujado las toberas de admisión de escape la admisión también está flujada el carburador también está trabajado para que el aire pase y salga de la mejor manera en temas de escape estamos con un header y full system en acero inoxidable para que salga más rápido los gases de escape distribuidor electrónico la bobina ya es cambiada para refrigerar toda esta potencia que hemos incrementado se le colocó un radiador de aluminio con su campana para que refrigiera mejor y bueno los planes a futuro es que tenemos de hacer la inyección con computadora programable para que bueno sea única en el país se puede decir y que tenga un mejor desempeño en las calles bueno y como un plus la última modificación que se le ha hecho esta camioneta es ponerle un módulo launch control como sabemos esto nos ayuda en el tema de de piques para tener una mejor largada y bueno nosotros lo hemos hecho para que la camioneta vaya tirando fuego y será una buena exhibición y pues gente este momento vamos a disfrutar de la DATSUV nos vamos a probar un poquito aquí en confianza de nuestro PANA se conduce de una manera muy confortable muy suave a pesar de todos los años que ya tiene esta gran camioneta también debido a las modificaciones que ya le ha hecho nuestro PANA pero se conduce super bien la posición de manejo igual tienes que acostumbrarte como cualquier cosa pero ya eso ya es cuestión de tiempo y pues gente hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con la DATSUV de nuestro PANA LITO espero les haya gustado este gran video de esta gran camioneta lo amerita un tremendo juguete de nuestro PANA así que ya saben no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble sin nada más que decir no olviden que solo se vive una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!